¿Qué? Dime por favor, dime por favor que, dime por favor que me vaya allá, pero con más respeto. ¿Te puedes ir por favor a ver la tele? ¿Eso es respeto? Sí, pero me tienes que decir mi amor. ¿Te puedes ir a ver la tele mi amor por favor? Pero tú no te llamas mi amor, te llamas Valentina. Y no es falta de respeto que te diga Valentina. Oye, por favor, llámame mi amor, ¿sí? Pero no es falta de respeto si te digo Valentina, ese es tu nombre. Pero me quiero que me llames mi amor. Si no quieres, ¿yo quieres decirme Valentina? Bueno, ¿y si te digo Valentina, mi amor? Si te digo mi amor, perro. Ay, los perros, los perros son bonitos, pero, 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 yo no quiero, yo no quiero llamarme mi amor, perro. Mi amor, gatito. Los gatitos son lindos. Solo que vi un capítulo de las princesas y ahí parecía valiente con su gatito. Yo creo que no era gatito, era osito. Ay, claro que sí. Era un gatito, porque decía, miau. Bueno, aquí lo que importa es que te llamas Valentina. Ay, bueno, pero solo en la escuela me llamo Valentina. ¿Estás furiosa? No, estoy muy enojada, me estoy furiosa, porque furiosa es así. De acuerdo. Adiós. Ve a ver la tele, por favor, mi amor. Te amo.